Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Europol y la Policía de Serbia han desmantelado una organización criminal transnacional de origen serbio asentada en la región de Levante y dedicada presuntamente al tráfico de armas y drogas y al blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con 25 detenidos, dos en Serbia y 23 en las provincias de Alicante, Barcelona, Tarragona y Valencia, 11 de los cuales han ingresado en prisión.